... Toda esa proteína es la que no puede consumir el pueblo venezolano. Y por meses, por meses y meses. Tenemos testimonios de personas que no consumen desde marzo, incluso desde enero, ni carne, ni pollo, ni nada que los pueda alimentar. Ciudadanos que en un país como ese han perdido hasta 11 kilos en promedio en los últimos años. Vamos a repasar la situación con algunos datos esenciales. La inflación de agosto, por ejemplo, a 223,1%. Y esto va a seguir creciendo. Esto no hay forma de detenerlo. A 9 de cada 10 venezolanos no les alcanza el salario para comprar comida. No les alcanza para comprar comida. No pueden comprar ni aspirinas. La verdad es que no pueden comprar absolutamente nada. El 65% de los chicos está desnutrido. Este es un dato demoledor. Demoledor hoy y demoledor para el futuro de Venezuela. Eso es un dato sustancial. 280.000 chicos podrían morir por desnutrición. Hay algunas cifras que son todavía mucho más peligrosas, mucho más alarmantes. Y el futuro de Venezuela de esta manera está hipotecado. Imágenes como esta se pueden ver todos los días en cualquier punto de Venezuela. Particularmente en Caracas, que obviamente es la ciudad más populosa. El contraste. No hace falta que les diga absolutamente nada. Quiero hablar con Miguel Velarde. Miguel Velarde es economista. Tiene la generosidad de estar del otro de la línea. Miguel, buenas tardes. Un saludo cordial desde Argentina. Hola Pepe, un gusto saludarte y estar con ustedes hoy. Bueno Miguel, antes que hablar como profesional para pedir tu visión, sobre todo del tema económico. Quiero preguntarte, cuando viste estas imágenes, ¿qué te pasó por la mente y el corazón? Seguramente lo mismo que a muchísimos millones de venezolanos y de ciudadanos del mundo. Mucha indignación. Porque como tú muy bien describías en la introducción a este tema, hace varios meses ya Venezuela tiene, entre muchísimos otros problemas, uno principal que es el hambre. El hambre, tanto de los niños, pero del ciudadano como en general, que como en las imágenes que tú muestras ahora, tiene sus neveras prácticamente vacías y dedica sus días a buscar con qué llenar el estómago ese día para no pensar en el día siguiente que tampoco tiene con qué hacerlo. Mientras tanto, hemos podido ver esta vez en imágenes el reflejo de lo que es una granísima realidad, donde una pequeña cúpula se da una gran vila, no solamente en términos de grandes festines de comida, sino también en gastos de lujos de todo tipo. Pero hay una grandísima mayoría de ciudadanos que está pasando, como te digo, hambre y eso se refleja no solamente como tú también decías bien en tu introducción, en lo que vemos hoy, sino también se va a reflejar en la próxima generación, por lo menos de ciudadanos, que va a ser centímetros más pequeños de esta generación, va a crecer con grandes dificultades de aprendizaje y está pasando sin duda el peor momento de la historia de este país. Miguel, ¿cuál es el...?